Seguimos informando, el presidente Lenín Moreno dijo que el gobierno sí dará paso a que municipios y la empresa privada importen vacunas contra el COVID-19. Nuestro compañero Juan Pablo Ruiz nos explica cuáles son los requisitos que se deben cumplir. La respuesta al pedido de adquisición de vacunas para municipios y empresas privadas la dio el jefe de estado. Que sí, pero por supuesto hay que atravesar, hay que pasar por la calificación de la agencia de regulación sanitaria y control sanitario que es ARSA. Las municipalidades y empresas privadas interesadas en la adquisición de vacunas deberán garantizar la cadena de frío, contar con un plan de vacunación, garantizar la adquisición de insumos, así como la logística. En instituciones, si hay municipios que están en capacidad de cumplirlo y presencian su plan de vacunación, pues yo no veo ningún inconveniente en proporcionar el permiso para que se importe. Sin embargo, se prevé en los próximos días una serie de reuniones técnicas para aclarar dudas. ¿Van a vacunar solamente a la gente que tiene residencia declarada en esos cantones? Tras el anuncio, varias municipalidades reaccionaron. Cintia Viteri, por ejemplo, escribió en Twitter. Luego de las declaraciones del presidente Lenin, el día lunes presentaremos nuestra mesa técnica con expertos en el área de salud, vacunación y jurídica, que llevarán a cabo la propuesta de planificación de vacunación. Además, el gobierno recordó que se han destinado 200 millones de dólares para vacunar alrededor del 60% de la población. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.